Esto es lo que dice Amber Hart tras haber perdido en el juicio contra Johnny Depp, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que sin duda uno de los juicios más mediáticos en la historia de Hollywood es el de Amber Hart y Johnny Depp, el cual ganó el actor. Ahora Amber asegura que no esperaba esa decisión por parte del jurado en su contra, pues Johnny ganó el juicio de difamación de forma unánime. Estas fueron las primeras palabras que dio la actriz Amber Hart a medios de comunicación, asegurando La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi ex esposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés, hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. También agregó, creo que los abogados de Johnny lograron que el jurado pasara por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignorara la evidencia que fue tan concluyente que ganamos en el Reino Unido. Hart aseguró que sin duda está triste por haber perdido este caso, pero concluyó estoy aún más triste porque parece haber perdido un derecho que pensé tenía como estadounidense, que es el de hablar libre y abiertamente. Recordemos que todo esto se debió a un artículo que publicó Amber Hart, que según Johnny Depp dañaba su reputación y su carrera, aunque en dicho artículo nunca se mencionó su nombre, era más que claro que se refería a él y tuvieron esta relación tan tóxica. Es por eso que ahora Johnny Depp ganó este juicio con absoluta unanimidad y que Hart perdió ante él.